Buenos días, martes 8 de noviembre de 2022. Lucho y sus dos años. Este 8 de noviembre se completa el segundo año de Luis Arce como presidente del Estado Plurinacional, en un momento en el que persiste como el problema mayor la pugna en torno a la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. Luego de recibir el Estado en condiciones económicas y sociales muy críticas en 2020, hoy Bolivia muestra evidentes señales de reactivación económica y tiene la crisis por la pandemia bajo control. Ahora, la gestión de Arce apunta a consolidar la industrialización y el fortalecimiento del aparato productivo nacional, con una fuerte apuesta a la inversión pública, a la dinamización del mercado interno y a la sustitución de importaciones. Esto, a pesar de un contexto internacional adverso, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania y los graves efectos pospandemia. A tiempo de inaugurarse la legislatura 2022-2023, este martes, en la Asamblea Legislativa, el presidente Arce le contará al país sus planes y proyectos de cara al bicentenario del país que se cumplirá en agosto de 2025. Economía asediada. Un paro indefinido que ya lleva 17 días, que fue convocado por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Vicente Cuellar, para pedir que el censo se haga en 2023, le ha puesto un frenazo a la economía nacional, acumulando a la fecha pérdidas que rondan los 600 millones de dólares. Este lunes, el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, aseguró que si el paro en Santa Cruz se extiende, la inflación anual podría llegar a 3,4%, mientras que el crecimiento del PIB no alcanzaría el 5,1% programado a inicios del año. Según Rodríguez, hasta el primer semestre de este año, Bolivia registraba una inflación de 1,5% y un crecimiento del PIB de 4,13%, lo que hacía presagiar que sería un año de récords positivos. No obstante, con los paros convocados por los cívicos y opositores cruceños, ese panorama se ensombreció, pasando del optimismo a la preocupación y la duda. El paro no para de desinflarse. Luego de que este lunes varias calles y avenidas de la ciudad de Santa Cruz ofrecieran un panorama de casi normalidad y en sus actividades laborales y comerciales, los organizadores del paro comunicaron a través de sus redes sociales que este martes y miércoles serán jornadas de abastecimiento, instruyendo que tanto mercados como supermercados atiendan desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, aclarando que sólo se podrá acudir a los centros de abasto a pie o en bicicleta, manteniéndose la prohibición del tránsito vehicular. Dicho de otro modo, la casi normalidad observada desde el jueves de la semana pasada, días en los que no se había autorizado el abastecimiento por parte de los cívicos, continuará en estos próximos dos días, en los que al margen de los dictados de Rómulo Calvo, seguirá imponiéndose la necesidad que tiene la gente de salir a trabajar para ganar el sustento familiar diario, desde los cuentapropistas callejeros hasta los grandes empresarios que nunca dejaron de trabajar en el parque industrial. No más cerco. Al debilitamiento del paro cívico indefinido, se sumó ahora el anuncio que realizaran los organizadores del bloqueo ciudadano que reclamaban, mediante cortes de ruta, en los accesos a Santa Cruz, el levantamiento del paro. La dirigencia de los trabajadores campesinos de Santa Cruz anunció que se declararon en vigilia y movilizaciones permanentes y que decidieron levantar todos los cercos que se habían establecido con el propósito de que la población pueda reabastecerse. El dirigente campesino Franklin Vargas aseguró que con esta su decisión, a partir de ahora, todo lo que pase y todos los conflictos que se presenten serán responsabilidad del gobernador Camacho y del Comité Cívico de Santa Cruz. La mesa veniana. El trabajo de comisión técnica que fijará a la fecha del censo, completó su segunda jornada, esta vez sin la presencia de autoridades electas, pero sí con el rol central de los técnicos de gobernaciones, municipios y universidades. Este lunes, la vocería de la reunión refirió que con el fin de agilizar las tareas, se trabaja de manera simultánea en tres mesas, una referida a la actualización cartográfica, otra a la capacitación y reclutamiento de los censadores y la última que analiza la boleta censal y el escaneo de datos, todas ellas apuntando a tratar de reducir los plazos de ejecución. A propósito de estas actividades, la coordinadora del censo, Marta Oviedo, reveló que las propuestas de las comisiones que piden censo en 2023 no presentan todo el desglose ni cuentan con la rigurosidad que deberían tener. A tiempo de asegurar que el INE está abierto al debate para cortar los plazos, Oviedo dijo que hasta ahora no llegó una propuesta que los convenza para cortar los plazos. No ha habido una respuesta que nos diga así los podemos hacer o podemos reducirlos de esta manera, graficó Marta Oviedo. En síntesis, la posición del gobierno es que por ahora se mantiene firme el cronograma del INE que prevé el censo para abril del 2024. Pugnas por una presidencia. Luego de que aflojaran tensiones internas en torno a la designación del presidente de la Cámara de Diputados, este lunes un sector del más encabezado por el diputado Héctor Arce salió a cuestionar que se siga demorando la solución al conflicto en torno al censo. Según el legislador, se trata de un debate insulso que ya lleva tres días y se está alargando para ocultar la corrupción, las denuncias de narcotráfico y para minimizar la fractura que hay en el MAS y en sus organizaciones, asegurando que ya no es tiempo de estar callado. Estos dichos se conocieron tras la elección de Jerjes Mercado como presidente de la Cámara de Diputados, aplicando un procedimiento legislativo que no dejó conforme a un sector del partido gobernante que considera que se pasó por alto el reglamento. Bolivia en la COP 27. Desde este domingo se realiza en Egipto la cumbre sobre el cambio climático COP 27, a la que asiste una delegación boliviana encabezada por el ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, además de dos funcionarios de la vicepresidencia del Estado, asegurándose que entre los 120 líderes mundiales que acudirán a esta cita estará presente el presidente Luis Arce. Como en años anteriores, esta cumbre volverá a ser el escenario en el que los casi 200 países se comprometerán a reducir la vulnerabilidad de personas y territorios afectados por el calentamiento global y avanzar en acuerdos para preservar la biodiversidad y los recursos naturales. La principal novedad en la COP 27 será la retoma del debate en torno a cómo distribuir y usar los 100 mil millones de dólares que los países más ricos cederán mediante préstamos o donaciones a los estados más pobres para que luchen en contra los efectos del cambio climático. Rondan los fantasmas de 2016. La máxima autoridad de la empresa proveedora del servicio de agua potable EPSAS, Vladimir Iraizos, aseguró que con el actual nivel en las represas la provisión de líquido elemento está garantizada hasta diciembre de este año. Iraizos descartó que vaya a haber desabastecimiento de agua tal como sucediera el año 2016, pues están previendo varias alternativas, entre ellas la aducción de palcoma. En todo caso, el interventor de EPSAS admitió la directa dependencia de este servicio respecto del régimen de lluvias, esperando que las mismas comiencen pronto y se extiendan hasta abril del año próximo, para así garantizar que las 10 represas que proveen agua a La Paz puedan colmarse. Según el Cenami, las primeras lluvias caerán recién a fines de noviembre, por lo que se recomienda a la población hacer un uso medido y cuidadoso del agua. Unas que se van y otras que llegan. En su informe epidemiológico semanal, el ministro de Salud informó que la viruela del mono ha sido controlada en el país, registrando a la fecha solo 22 casos activos, de un total de 242 casos confirmados hasta la fecha, lo que equivale a decir que el 91% de los pacientes ya se ha recuperado. Respecto al COVID-19, la autoridad sanitaria reseñó que en los últimos 7 días hubo 164 casos nuevos sin que se hayan registrado fallecidos, completando 14 semanas de descenso en los casos. En contrapartida, se informó de un rebrote de coqueluche o tosferina, tras confirmarse cuatro casos en Santa Cruz, patología de la que no se tenía episodios desde el año 2013. A tiempo de confirmar la existencia de las vacunas necesarias para hacer frente a esta enfermedad, se recomendó que los niños reciban el esquema de vacunación completo. Todo por Don Omar. Tres mujeres desconocidas sustrajeron este fin de semana en el megacenter tres talonarios de entradas para el concierto del cantante puertorriqueño Don Omar. Según la información policial, el valor de cada entrada al sector VIP de este espectáculo, que se realizará en La Paz el próximo 2 de diciembre, es de 800 bolivianos. Luego de las primeras pericias, se logró detener al chofer del taxi en el que las tres ladronas huyeron del lugar. No obstante, por ahora se desconoce el paradero de las mismas, de quienes, se dijo, tendrían acento extranjero. Tanto la población como los organizadores del concierto recomendaron a la población que evite ser estafada, adquiriendo las entradas solo en los puntos de venta autorizados, ya que todos los boletos sustraídos ya fueron anulados. En el mundo, Meloni exhibe su pedigri. La primera ministra de Italia, la ultraderechista Georgina Meloni, se estrena ante la comunidad internacional negando la posibilidad de que 500 náufragos que están en embarcaciones a merced de las oleadas del mar Mediterráneo puedan desembarcar en territorio italiano. El gobierno de Meloni anunció que solo dejará descender en un puerto seguro a los migrantes considerados vulnerables, como ser niños y personas enfermas, hecho que fue cuestionado por la Unión Europea, que le recordó a Meloni que hay una obligación jurídica y moral de salvar vidas en el mar. El gobierno de Meloni afirmó que cada uno de los inmigrantes paga 3 mil dólares a los traficantes de seres humanos y ese dinero se convierte en drogas y armas, dilatando con ese argumento una solución a esta crisis humanitaria. El líder húngaro, Víctor Orbán, también ultraconservador, felicitó a Meloni por su posición, con la que a su juicio defiende los confines europeos. Y en los deportes podría venir lo peor. Después de que se asegurara que el campeonato clausura 2022 finalizará con la disputa de todos sus partidos en las últimas horas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, abrió la posibilidad de que se suspenda el torneo. Según Costa, varios presidentes de clubes le manifestaron su preocupación por la finalización de los contratos de muchos jugadores, lo que dificultaría la continuidad del campeonato hasta diciembre próximo. El titular del ente federativo aseguró que en caso de tomarse la decisión extrema de dar por concluido el torneo, el siguiente paso sería ir a Paraguay para reunirse con la Comebol y explicarle en detalle todos los antecedentes y los hechos que suceden en nuestro país, que afectaron de manera directa al fútbol, con la esperanza de que Comebol pueda flexibilizar su posición. ¡Gracias! ¡Gracias!